Muy buenos días, este viernes nos anticipamos a la celebración del Día de las Madres. Prepararemos una deliciosa fritata de cebolla, una ensalada de cangrejo, manzana y mango, unos huevos horneados con salsa de frijoles negros y acelgas y unas deliciosas bebidas. En el set nos acompaña una invitada del público y nuestro mixólogo de cabecera, Fernando Fernández. Estás en la sintonía, esto es Cocinemos Juntos. ¡Muy buenos días! Muchísimas gracias por recibirnos, profesores. Yo, anticipándome un día antes, quiero cantarles las mañanitas a la una, a las dos y a las tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. ¡A las mamacitas lindas se las cantamos así! ¡Bravo! 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 ¡Un abrazo y muchísimas, muchísimas felicidades anticipadas a esas hermosas mamás de CERN que todos tenemos el día de hoy! Mi querida Olga Zana, felicidades por mañana. Igualmente. Un placer trabajar contigo y ser tu amiga. Primero que nada, ser amigas y ser compañeras de trabajo es lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Así es, mi niña, igualmente porque me dice bienvenida en tu programa que ahora ya puedo considerarlo también. Tuyo, por supuesto, por supuesto, claro que ya es tuyo, todo es tuyo. Gracias, Manny. Y pues a mi mamá, porque tengo mamá, tengo, tengo, ¿eh? Saris, te quiero mucho. Tiene madre. Y yo la mía, ya lo saben, a ratito vas a estar aquí con nosotros, va a ser un placer. Y miren nada más, siempre entrando el día de hoy. ¡Miren nada más, es tan groserota! Estos nos trajeron en el lugar de flores, Manny. Es que es cocina. Pero un ramo de parejil podría ser mejor que nada. ¡Métalo, pú, pú, pú. ¿Qué te parece? Porque vamos a estar dos juntos, ¿qué te parece? Niñas, danos nuestros randos. ¡Abranos! ¡Eso es todo! ¡Gracias! Gracias, corazón, te amo, mi vida. Muchísimas gracias. Gracias. Las dos son unas madres excelentes. La verdad son, bueno, sin ti, yo no serían la mujer que soy hoy. Muchísimas gracias. Sin tu ejemplo, sin tus palabras, tus consejos a cada rato, yo no serían la mujer que soy hoy, de verdad. ¡Bravo! Es un placer tenerte, hija. En Gendro, te toca. Ahora te toca. Sí, igual, gracias a mi mamá, soy lo que soy y sin ella no... No podría estar donde ahorita yo estoy. Muchísimas gracias a las dos, tres excelentes hijas, la verdad. Sí, pues no puedo decir... ¡Ay, no, claro! Gracias por hacernos madres a ustedes, muchas gracias por hacernos madres. Algo se le tenía que pegar de la tía holgazana, maravillosa. Y bueno, muchísimas gracias por hacernos a ustedes. Aquí, miren, ¿qué les ponemos aquí? Ah, bueno, a ver, dame. Oye, y bueno, que cocinen, ¿no? ¡Que cocinen los engendros! ¿De qué huele parece muy bueno? Bueno, van a empezar a hacer esta deliciosa fritata de cebolla para el Día de las Madres. Y es muy fácil de hacer, tienen que mezclar huevos con tantita sal, poner a freír la cebolla en este sartén. Es muy difícil. Sí, sabemos. Van a saber, van a saber, van a saber. Son esas expertas cocineras, María José, así a ver, ¿verdad? Ah, verdad, verdad, era broma. Es que así se maneja, ¿verdad? Así se maneja. Yo les voy a poner aquí la cebolla hasta a freír porque necesitamos saltearlas durante varios minutos. Muy bien. ¡Qué barbaridad! Y se me queman. ¿Tú sí sabes cocinar, Majo? ¿Eh? No, no, la verdad, la verdad. Sí cocina, maní. María José decidió que en su vida ella no quería saber nada de la cocina. Y es una excelente estudiante, es una excelente hija, es una excelente compañera y amiga. Y va muy bien en su escuela, gracias a Dios estamos por terminar la universidad. Gracias a Dios. ¿Qué estás estudiando, Majo? Economía. Ah, muy bien, muy bien. Y le va, gracias a Dios, muy bien. Y aquí el Ejandro, ¿qué está estudiando? Yo prepa. Muy bien, es chiquita, es chiquita. Ajá, ella está en la prepa. Y no sabe cocinar tampoco. Bueno, no la dejo yo que se acerque a la estufa, maní, la verdad. Claro, me encanta, Lidia. Ahora pongan en ese bowl el huevo. Muy bien. Van a poner el queso. ¿Va a hacérmelo? Ajá. La cebolla fría, que ya está fría, es la que estamos aquí friendo nosotros, toda, toda. Es una fritata de cebolla. ¿Qué significa fritata? Fritata es lo equivalente a una tortilla española en Italia, se llama fritata. Con el batidor de globo. ¿Qué se llevó? Ah. Oiga, Sala, siempre se lleva todo, siempre hay que ir por él, no te preocupes, no pasa nada. Bátele, bien, Majo. Mezlen, por favor, muy bien. Bien, con fuerza. Ahora van a agarrar la hojita de tomillo. Ajá. Y van a agarrar y van a sacar las puras hojitas. Puras hojitas. Puras hojitas. Oigan, ¿y qué, de veras, qué emoción las invade de ser nuestras hijas? A ver, cuéntenos, así cuando la caigan, oigan, este, tu mamá es Manny Muñoz, tu mamá es la finísima persona de la holgazana, ¿qué emoción sienten? Cuéntenos. Este, pues mira. Yo, cuando dicen, ay, tu mamá es Manny Muñoz, o cuando ves a tu mamá en el periférico en los caballos. Se esconde, se esconde, se esconde. No, ya nos escondemos. Sí. No, no, mira, yo no ya. Hablando en serio, la verdad yo estoy muy orgullosa de que mi mamá sea lo que es, porque mi mamá, aparte de ser una gran madre, la verdad, es una gran cocinera, es una gran chef, la verdad. O sea, yo creo que... Maestra. También maestra. Y aparte digo, o sea, yo entiendo que se me queme el agua, yo lo entiendo. Pero, pero, este, fuera de eso, yo creo que, bueno, toda mi vida he estado rueda de la cocina. Entonces, por mi abuelita, mi abuela, mi tía, que también les mando un gran saludo, este, que las amo. Pero mi mamá ha sido, yo creo que mi principal guía en toda la cocina y en la vida. Y en la vida. No, sí, y a mí me ha tocado ver, este... Te toca. Te toca a mí. Si estoy orgullosa de mi mamá. Pero por supuesto. ¿Por qué estás orgullosa de mí? A ver, ¿por qué? Claro que estoy orgullosa de mí, a veces me da pena cuando me preguntan. ¿Ya? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que me da? Mentira de la cuna. Sí. Le da unos pequeños desayunos un poquito raquíticos de repente. Puro que sí, tal y pasa. Pero algo importante, algo importante y que yo quiero mencionar y que hay algunas mamás que no me dejarán mentir, cuando uno tiene esta parte de ser madre, nunca tiene uno un manual. Nadie le dice a uno cómo ser la mejor o la peor. Yo creo que no hay peores, sino que simplemente hacemos lo que podemos porque es una escuela que nadie nos enseñó. Tenemos los valores y la educación que nos pudo dar la familia, la mamá, ¿no? Cuando crecimos, pero definitivamente nadie nos dice cómo ser la mejor madre. Todo lo que hacemos es tratar de hacerlo mejor, ¿no? Yo opino que lo han hecho muy bien, ¿verdad? Pues menos mal, menos mal. Yo la verdad, yo creo que sí me he equivocado porque a mi hija la he castigado luego dejándola sin comer, le he pegado. Pero gracias a eso es la mujer que es el de Ana. ¿Cuál es queso, racota, por favor? No, no tenemos manual, no tenemos manual para el manual y lo único que usamos es nuestro corazón, man. Así es, así es. Es lo único que usamos y la mamá mexicana somos muy entregadas, ¿no? Muy entregadas y queremos siempre hacer lo mejor. Yo creo que esta parte de ser madre, por ejemplo, que nadie les decía yo que nos enseñó, es muy difícil, sobre todo para las madres solteras, ¿no? Que bien o mal tiene una familia ahí, bien para un lado o para el otro, pero hay unas madres solteras. Mi mamá fue madre soltera con el apoyo de mis abuelos, de sus papás, pero sí era hace muchos años un paquete muy grande. Muy, muy grande. Y lo sigue siendo, ¿no? Muchas felicidades a todas ellas, ¿no, Manny? Claro que sí, es de admirarse, la verdad es de admirarse porque yo la verdad no sé qué hubiera hecho sin Paco Muñoz, por ejemplo, en la educación de María José, o sea, yo creo que tanto es un 50 como un 50, ¿no? Pero el padre también tiene su parte y es muy importante. Sí, también el papá dice. Y esas madres solteras que la verdad son muy admiradas, yo las admiro mucho porque a mí cuando me dicen lo que hacen, lo que tornan, cómo corren a la guardería, van, suben, vienen, las que no tienen coche, quedan en servicio público, es de verdad de admirarse. Yo por eso siempre digo, wow, bendito sea Dios que tuve la suerte de tener lo que tengo, de tener esta familia que tengo, tener la madre que tengo, que ha sido también mía, ¿no? Y tener la hija que tengo, ¿no? La verdad, y mi suegra también, por supuesto, a Mago le mando un fuerte abrazo. ¡Mago, Margarita! Claro que sí, por supuesto, a mi tía Patti, a mi tía Chepina, a mi abuela, ¿no? Por ejemplo, a mi abuela, que fue también un gran ejemplo en la vida, fue mi otra madre, ¿no? Por ejemplo, y bueno, para mí he sido bendecida por Dios por tener esta familia que tengo. Así es, bendito. A la madre de París también, a todas las mamás de todo el estado, por ejemplo, por supuesto. Oigan, y no pongan la... Bueno, sí que hice algo de su mami, pero sencillo, ¿eh? Sí, exactamente. O guírenle ustedes a su mamá. Yo por eso puse recetas fáciles para que los niños o los espositos o los novios, lo que sea, los hijos, puedan hacerlo. La fritata la vamos a poner en un recipiente, en un sartén que tengo yo aquí. Vamos a saciarla y se va al horno durante 30 minutos a que termine de cocerse y estamos listos, ¿ok? Chicas, ha sido un placer que cocinaron con nosotros, qué bueno que están aquí, qué bueno que están bien. Gracias por invitarnos. Qué bueno que trabajaron muchísimo el día de hoy haciendo este platillo. Y bueno, queridas, no se vayan. Las amamos mucho. Exactamente. Esto es un programa totalmente dedicado a las mamás de Cés, a la gente que puede hacer unos platillos. Les voy a decir una cosa, no cocinen nada el día de mañana, pásensela a gustito. Mañana que sean las mamás de Cés. Mamás de Cés. Mañana no trabajen, no hagan nada, por favor, que la atiendan, que le den muchos abrazos y muchos besos y muchos, muchos abrazos. Y regálenos zapatos, no planchas, por favor. Vamos a ir a un corte comercial y regresando voy a preparar unos deliciosos huevos horneados con salsa de frijoles negros de acelgas, que está espectacular. Una ensalada de cangrejo y manzana en mango con unos chips de manzana y comino. Y nuestro mixelo de cabecera ya llegó, Fernando Fernández, con un... ¿Qué, qué es? ¿Qué es? Va a preparar unas bebidas maravillosas. Y tengo a una mamá invitada del público, que es Berta Juárez Salazar, que viene a cocinar conmigo. No se vayan, eso es... ¡Gallesa! ¡Conseñamos juntos! ¡Conseñamos juntos! ¡Ay, se vio bien! ¡Qué bueno que continúa con nosotros! Vamos a preparar una receta muy rica. Esos son los huevos horneados que les voy a poner acelgas, tocino, cebollita que está empezando aquí. Esto, por ejemplo, los frijoles, las acelgas. Este es un plato muy rico. ¿Sabe qué? Los frijoles sirven para depresión. ¿Usted sabía que pasa eso? Bueno, los frijoles negros tienen algún ingrediente que son buenísimos para la depresión, para evitar la depresión. Y bueno, pues dejando el día de las mamás, me sugerieron invitar a alguien del público. Yo estaba muy feliz y bueno, la primera que dijo que sí fue Berta Juárez Salazar, a la cual quiero dar la bienvenida. ¡Bienvenida, mi querida Berta! ¡Bienvenida, mi querida! ¡Bravo! ¡Bravo! Muchísimas gracias a ti. Gracias por aceptar esta invitación. Vamos a una receta fácil. Eres una mamá. Sí, claro, soy una mamá. Y bueno, el día de hoy te robamos. Soy una invitada consentida. Y eres una invitada muy consentida. Gracias. Nos habías mandado algunas dichas que te invitáramos y bueno, por alguna razón tuvimos que quitar el maní público. Perdón, voy a hacer tu receta, ¿eh? Sí. Y para mí es un placer que hayas dicho y seas la primera. Yo, yo voy. Yo voy. Yo voy. Claro que sí. Para mí, la verdad, me encanta, me encanta que la gente nos diga que quiere ir al programa. Desafortunadamente, de repente no podemos tener mucha gente, pero bueno, el día de hoy, Berta, para mí es un placer tenerte. Igualmente para estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar a cocinar. ¿Cocinas? Sí. ¿Todos los días? Poco, pero no. No, 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 todos los días, no. Ay, qué bueno. Te das tu tiempecito. ¿A qué te dedicas? Ahorita mi trabajo es el diseño y venta de joyería. ¡Mira, qué lindo! ¿Te gusta comer? Ah, me encanta. Eso es lo más importante. Yo creo que es lo más importante. Estoy friendo cebollita con acelga picadita. Aquí la tenemos y recordemos que la consistencia de acelga pues realmente es pura agüita, ¿no? Así es. Voy a poner aquí el tocino de una vez. Ahora sí. Y mi querida yora Berta va a empezar a combinar para hacer estos deliciosos huevitos horneados. Ajá. Va a combinar jitomatos. Va a hacer jitomatito. Muy bien. Va a hacer pimientos. Muy bien. Aparte está muy guapa, Berta. Muchas gracias. Ay, mi vida. Un poco de vinagre. Un poco de vinagre. Suegra, les digo yo, el vinagre. Ese es un juguito de chila. Aquí estamos. Este chilito. Ajá. Chilito cebollín. Este cebollín. Muy bien. Mira qué rico está quedando esto. Esto va a quedar delicioso. Y empezamos a mezclar. Por favor, mamá, ¿se es? Ay, sí hay que apapacharlas mucho. Sí, para un desayunito. Las frutatas también para un desayunito. Que Cristian ya la saque del asilo, Manny. Sí, ¿verdad? Ya. Que saque a su mamá del asilo que ahí la tienes de hace mucho. Llévatela a tu casa, chamaco. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí. A la gente que también, hablando de asilos, están los asilos, vayan a visitar. Yo tengo una tía que tiene asilos y la verdad no sabe la tristeza que da cuando llega a uno de esos lugares y de repente te dicen, ¿cuándo va a venir mi hija? Y yo le dices, ¿qué les contestas a esas señoras que están deseando que la gente que está olvidada en esos lugares la vayan a visitar? Sí, mañana dése la oportunidad de ir a visitarlos. Un ratito. Aunque es un ratito, todos tenemos cosas que hacer, todos tenemos ocupaciones, pero cinco minutos no nos quita nada. Como un señor que dice que él va a ver siempre a su esposa, tiene Alzheimer, le dicen, ¿para qué vas? Si ella no sabe quién eres, dice, pero yo sí sé quién es ella. ¿Quién es ella? Exactamente. Entonces yo creo que siempre le tenemos que regalarles, ¿a poco no me quería verte? Claro que sí. Siempre darles un minutito de nuestro tiempo a la gente, ¿no? Es importante. ¿Tienes hijos? Tengo dos. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijas? ¿Cuántos años tiene? Ay, no les voy a decir por qué. Ah, ok, no, es el secreto de tres mujeres. Andes, tenía ya más de treinta. Sí, más de treinta, sí. Adrianita y Carlita. Ay, son dos niñas, dos mujeres. Son dos bendiciones que tengo, son dos hijas. ¿Ya casadas? Ya casadas. ¿Mietos? Y abuelas, sí. Ay, ¿cuántos nietos tenemos? Tres. Tres, muy bien. Dos de Adrianita, aquí Bertito y Ofelia, y de Carlita, aquí Menita. Muy bien. Qué padre ser abuela, ¿verdad? Es una oportunidad de la vida, yo creo. Todavía una prolongación de esa bendición de como madre, como abuela. Claro, yo creo que las abuelas cumplen la función de deseducar. No, yo creo, pienso que no es esto, es más bien consentir. Por eso. Ya no tenemos ya esa presión de la mamá de educar, corregir y hacer todo eso, no. Ya consentimos, apapachamos más, escuchamos más. Porque cuando uno es mamá, no escucha uno, oye uno por las carreras, por el trabajo, por todo eso, nada más oímos. Pero cuando eres abuela, sí escuchas, escuchas con el corazón. Miren nada más palabras tan sabias que les ha caído decir, Berta, porque es muy diferente oír a escuchar realmente. Cuando escuchas es cuando estás realmente poniendo todos tus cinco sentidos. Así es. Y poniéndoles el corazón, como acaba de decir, Berta. Y bueno, de repente se nos olvida. Pero es que tenemos tiempo. Esa es la cosa, el tiempo, el tiempo nos mata, la carrera nos mata, el tiempo nos corre. Y corremos el tiempo. Y muchas felicidades, yo veo mucha abuelita que va por los niños a la escuela. Por esas abuelitas que también la hacen de mamá, porque la mamá trabaja, también muchas felicidades a todas ellas. Corazón, miren lo que vamos a hacer. Acelgas. Acelguitas. Y vamos a vertir. Y pones tu rellenito aquí, por favor. Ah, mira. Guau, qué bien lo hiciste, holgazada. Me gusta, mi niña, para ti en este día. Este día, 10 de mayo, lo estás haciendo tan bien. Siempre, por lo de ustedes. ¿Será porque está aquí el engendro y queremos darle clases a los engendros? Quiero del engendro. Que nos vaya a hacer. Ya me conoce el engendro. ¿Ya nos conoce? Ya. ¿Con estos corazón? Ahora sí. Ok. Ay, Berta, muchísimas gracias. Ahora le falta en este. Qué rico. ¿Verdad? Rico, fácil. Para acá, corazón. Ya le pusimos encima la mezcla. Mira qué rico nos está quedando. Muy fáciles de hacer. Están deliciosos, la verdad. Vamos a ponerle un pequeño hoyito aquí. ¿Y qué vas a poner? Mira lo que voy a hacer. Esto ya lo voy a apagar aquí. Ah, muy bien. Mira, vamos a hacer un pequeño, ahora sí que como un nidito en medio. Para meterle el huevo. El huevo, exactamente. Y tratar de que nos quede la yema ahí, en el centro. Ándale. Ándale, ¿verdad? Mira qué bien que va, Berta. Oye, sí sabe, ¿verdad? No, sí sé. No me gusta, pero sí sé. Es que hay gente que no le gusta y eso es muy, muy... Pero, ¿qué crees? Que con mis nietos sí me encanta. ¿Verdad? Los niñitos hacían de comer, es una maravilla. Y jugar a la comidita con ellos es deliciosa. Eso le pasa a mi mamá, por ejemplo, con sus nietos. Les pasaba... Les voy a poner una cucharada de leche encima. ¿Para qué es la leche? Para hidratar, para que no se les vaya a secar nada. Ah, muy bien. Y le va a dar una hidratación especial. Vamos a ponerle un poquito más para que no se les vaya a secar. Aunque tiene todos los jugos, por eso la selga la dejé a medio coser para que no estuviera sobrecocida, para que suelte su agüita. Un granito de sal, nada más encima. Un granito de huevito. Muy rico. Y esto se ve al horno. ¿Podemos taparlo? Sí, como no. Sí. Con mucho gusto. ¿Se van en la charola de plata, Manny? Se van en la charola de plata. Muy bien. Ahí están. Ahí están. Perfecto. Dos. Y tripas de gato. Tripas de gato. Tres. Vamos a meterlo al horno a una temperatura media que es 350 grados. A ver, Berta. A ver, Berta, por favor, ¿me vas a ayudar, Berta? Claro. Ay, no, alguien que me abra el horno. Yo sí, ya ven. A ver, sí. Eso sí, gracias. No vayan a mover ese sartén. Pónganlo abajo porque ese sartén se está haciendo la fritata. Ya está casi lista. Ya está casi capilista. ¿Se vas a quemar, Berta? No, 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 te apoyo. Que no vayan a tocar. Gracias. Ella sí sabe. Ella no se quemó. Ella no se quemó exactamente, mi querido y adorado, este, ¿cómo te llamas? Pancho Francisco, o sea, no fue tu nombre. Berta, muchísimas gracias por estar. Y bueno, estoy esperando que me traigan algo para Berta. Ah, ¿verdad? Manny, gracias a ti. Gracias. Gracias a ti por tenerme aquí como invitada especial. Gracias a ti, de verdad, que aceptan las invitaciones, que uno, la verdad, se muere de las ganas de tener aquí a todo el público, todo el mundo quisiera venir, pero mira, como te acabas de dar cuenta, es un estudio muy chiquitín y bueno. Pero qué ganas de tenerte. Y bueno, recibe las gracias de parte de Cocinemos Juntos por su casa. Para Berta, que es mucho calma. Para el mañana, para que te la pases muy festejada, muy abrazada, muy querida. Igualmente para ustedes, que también son mamás. Claro que sí. Igualmente. Dale un beso a tus hijas, por favor. Un placer. Ah, qué tal, felita. Gracias. Y por cierto, te quiero dar las gracias a la florquería Evita, que nos mandó estas hermosas flores. Están ubicados en Misioneros Número 20, local B, en el Centro Histórico. Muchísimas, muchísimas gracias a esa florera Evita que siempre nos apapacha y nos quiere muchísimo. Así es. ¿O así? ¿A dónde vamos, Olga Zana? Pues vamos a ir a un corte comercial y regresando vamos a preparar una rica ensalada de cangreco manzana. Y mango. Y mango, con chips de manzana y comino. Es que el John Travolta otra vez a jugar. Claro, pues nos distrae. Está buenísimo el programa. ¿Y quién cree que es aquí? Mi mamá. Y Fernando Fernández. ¡Oye! ¡No se va a estar aquí conmigo! ¡No se vaya! ¡Es un desesperante! Señora, le tengo que contar un secreto. Gracias que continúan con nosotros. Voy a preparar junto a una persona muy especial en mi vida. Voy a preparar una ensalada de cangrejo, manzana y mango, con unos chips de manzana y comino. Y antes que entre, les quiero decir que ha sido la guía en mi vida. Ha sido un ejemplo a seguir. Gracias a ella estoy donde estoy. Bueno, sin menospreciar a Paco Muñoz y a María José, por supuesto. Ella fue la que me inició en esto de la cocina. Es una gran maestra. Es para mí mi razón de ser también, igual que María José. Y yo la verdad quiero agradecerle públicamente todo lo que ha hecho. En las buenas, en las malas. A lo mejor uno no es de repente la mejor hija. A lo mejor no es lo que a lo mejor uno quisiera ser, ¿verdad? Pero uno trata de ser lo mejor. Lo mejor y bueno, bien o mal, altas y bajas. Todos somos hijos y todos somos seres humanos. Les quiero dar la bienvenida a mi mamá. Mamá, bienvenida. Qué pedido. Qué pedido. Ay, te amo. Yo te amo más. Gracias por esas palabras. Ya sabes que, bueno, pues siempre hemos estado juntas. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las malas. Y en la cocina. Y en las malicias. Ay, en la cocina. Compartir contigo en la cocina ha sido muy satisfactorio. Para mí he aprendido muchísimo. Yo me acuerdo desde la primera vez que me quise meter en la cocina y me rehusaba completamente a hacer merengues para Navidad. Y ese yo me choca hacer la cocina. Y como un día llegué y te tuve que decir, mamá, Paco Muñoz está harto de comer yogurt y vasos de agua en la noche. Entonces dije, llámame a tus clases de cocina. Y así empezó esta gran aventura. Nos fuimos a estudiar juntas. Estudamos juntas. Dejamos a Mara José chiquitita. Nos fuimos a Europa a estudiar. Ha sido un placer estar contigo. Es un placer ser tu hija. Verte lo guapa y lo maravilloso y lo inteligente y lo capaz que eres de hacer mil cosas. Tuviste una vida afortunadamente buena, ¿no? Te separaste joven. Tuviste que hacer mucho conmigo y con mi hermano. Es un ejemplo que, bueno, yo hasta la fecha no dejo de admirarlo. Y bueno, saludos a mi papá, por cierto. Besos, besos. Muchísimas gracias por estar, mamá. Muchísimas gracias. Te quiero muchísimo y te amo muchísimo. Muchísimas gracias. Yo también te amo. Son mis amores. Gracias. Y bueno, el día de hoy casi no vas a cocinar porque no sabes ni lo que vas a hacer, creo. Pero bueno, ¿cómo que tienes el video? Mira, por lo que estoy viendo, creo que además leí un poquito que es una ensalada de cangrejo que lleva mango, lleva manzana. Sé que la especialidad tuya es todo porque de verdad es una experta en todo. Y bueno, vamos a hacer unos chips primero, ¿te parece, mami? Yo te voy a enseñar a hacerlos porque tú no sabes hacerlos. No, definitivamente no. Entonces estoy con una mandolina. Cuidado. Sacando. Hasta ahí no. Hasta ahí nada más, no, mamá, más. Porque me gusta que tenga los... Como... Ay, miren, es la única fruta que tiene estrella. Sí. No, cierto. Venla. Como a la otra. Carambolo no, el carambolo lo tiene todo. Carambolo. Un poquito de esta mezcla. Pásenmelo, por favor. Bien, quiero enseñarles nuestra fritata cómo nos quedó, por favor. Vean nada más los engendros, lo hicieron muy bien. Sí, crees, mami. Quedó perfecto. ¿Me puedes poner allá el plecosito, por favor? Sí, mi niña, aquí. Sí, muy bien. Dice. Gracias. La fritata quedó espectacular. Ni mandad a hacer. Ay, mamá, estás haciendo perfecto. Yo pensé que no sabías. ¿Por qué está mal? ¿Cómo explicarles? ¿Cómo explicarles que acaba de sacarlo del horno? Que lo acabo de agarrar. El mango está por fuera y va para adentro. Muy bien. Lo acabo de sacar del horno. ¿Ok? Vamos a poner mango, manzana, un toque de jugo de limón. Perejil, sal y cuando digo cangrejo, puede ser dos. Puede ser cangrejo de lata, puede ser cangrejo comprado en la pescadería o surimi. El surimi le da un sabor también muy rico y muy bueno. Entonces, no se complique la vida, puede hacerlo, por favor, y comprarlo en el super a muy, muy buen precio. ¿Ok? Mamá, perfecto. Ahora sí, ¿los podrías meter al horno, por favor, durante una hora y media? Hora y media. Hora y media, mamá. Muy rápido, anteriormente deshidratábamos y olvídate. Exactamente. ¿Ok? Vamos a mezclar perfectamente y voy a hacer un aderezo muy rico, muy fácil de hacer. Veo. Vamos a hacer puré, manzana grainy smith, que la manzana grainy smith se las quiero presentar es esta, mucha gente a lo mejor no la conoce. Voy a agregar echalotas, la echalota es un híbrido de ajo y cebolla, tantito ajo, vinagre, aceite. Y voy a puré aceite de oliva, mamá, me regalas a la mitad de tu sal. Claro que sí, de celestún. Bueno, listo. Ok. Sal orgánica de celestún. Vamos a un aderezo. Listo. Listo. Ok. Ahora, de este aderezo, que me quedó un poquito espeso, voy a ponerle una cucharadita aquí, mamá, a la ensalada. Quiero ver, quiero ver. Y mira qué fácil está. Ahora podemos ver cómo los chips están crujientes. Voy a romper uno, cámara uno, para que vean lo crujiente que están. ¿Bien? Acá, acá están. Están crujientes, se deshidrataron, están perfectamente ricos. Esto hasta como platillo de dieta. Son los que venden en los sobrecitos, nena. Y cuestan carísimos, carísimos. Ahora, ponemos un chip. ¿Te paso una cuchara más grande o así? No, con esa chiquita está perfecto, mamá. Mira, así. Pongo otro chip. Vas a hacer un napoleón. Un napoleón de ensalada de mango, mamá, lo acabas de decir perfecto. Perfecto. Es una entradita rica o una ensalada muy buena, ¿no? Vamos a poner tantito más. Los chips, ¿eh? No se parece espectacular la receta, mamá. El sabor, la combinación del azúcar con el comino. Es maravilloso. Exactamente. Me encanta. Y finalmente vamos a terminar con tantita ensalada encima. Ya se me sucio mi plato. Lo recogemos. Muy bien. Y ahí está, ya. Y aunque sea una ensalada sencilla, una presentación linda siempre. ¿Listo? Le puede dar el toque de gourmet. Así es. Y bueno, podemos sacar mi hermoso pimientero, que lo voy a sacar de acá abajo. Ya tiene. Ya tiene. Podemos decorarlo con unos trocitos y tropiezos de pimienta. Y por supuesto, encima, tantito aderezo. ¡Qué barbaridad! ¿Listo? Una receta muy fácil, muy rica, diferente para el día de mañana, el día de las mamás. ¿Mamá? Felicidades, mi amor. Felicidades. Y bueno, quiero decirte que te quiero muchísimo, que te amo muchísimo. Y bueno, el día de hoy estamos muy floreados. Pásale, pasa, pásale. Pásale. Te quiero. Ay, mi vida. Muchísimas gracias, mi amor. Gracias por ser la mamá que eres. Te lo mereces. Te merece una hija como yo, tan linda, mamá. Venga, mamá. Te quiero, madre. Muchísimas gracias. Felicidades a todas las mamás. Con todo el corazón les mando muchos besos y abrazos. Disfruten. Disfrutemos a los hijos, a los nietos y yo en particular. A mis cuatro bisnietos. Muy bien. Cuatro bisnietos, mamá. Ya lo dijiste al aire. Es bisabuela. ¡Yupi! Vamos a un corte comercial. Gracias, mi amor. Gracias, corazón. Vamos a ir a un corte comercial y regresando, tengo al mejor mixólogo del mundo mundial. Él es Fernando Fernández. Quiero hacer unas bebidas deliciosas para mañana. Martini de Rosas, un carajillo, girls out loud, a festejar, para festejar a mamá. Más o menos lo dije bien, ahorita venimos. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. Tengo el gusto de recibir en este estudio al mejor mixólogo del mundo mundial que nos hacen unas bebidas espectaculares. Vamos a hacer unas bebidas espectaculares. Fernando Fernández. ¡Bien! Es él y es en vivo. Está en vivo. Así es. Oigan, antes de empezar, yo les quiero presumir lo que hicieron los seis libros. ¡Ándale! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita les quedó a estas niñas, ¿verdad? Hasta como si supieran que son cocineras, ¿verdad? Vean nada más. Hasta se la van a creer, mamá. Y bueno, y de este lado... ¡Ay! Ya la iba yo a ganar otra vez. Cuidado por tu vida. Está muy caliente. ¡Mmm! Por tu vida. Y bueno, yo les quiero presumir también, por favor, Pepillo. Los frijolitos. Bien, nada más. A ver si lo podemos tomar. Yo quiero que lo tomen mi cámara. Ahí viene ya corriendo mi cámara. ¡Ya llegó! ¿Ya llegó? ¡Ándale! No están espectaculares, para un desayunito diferente, muy fáciles de hacer. Ahí va el otro. ¡Órale! Están muy calientes, muy calientes están. ¿Y? ¡Órale! Una deliciosa receta para papachara, mamá, el día de mañana. Un desayunito, un buen brunch. Y ya lo saben. Y bueno... ¡Vamos a la de plata! No, mejor en la dejo, ¿verdad, ahorita? Ahí ya se cayó un papelito. Bueno, vamos a empezar, mi querido Elgazana. Y me quedo, Fer, a preparar tus bebidas deliciosas. ¿Qué necesitamos, corazón? Vamos a empezar con el martini de rosas, ¿no? Que es como que el más importante. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Regalito, regalito! ¡El martini, el martini! También felicidades con mi mamá, a mis abuelitas, a mis tías, a todas. No, ya quieres tu media hora. No, pues oye... O sea, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar. Con el martini de rosas. Muy bien. Las flores son comestibles, ¿ok? Hay flores comestibles. No todas las podemos usar para la coctelería. Hay flores, no voy a decir los nombres, que si tú las consumes, te puedes morir. Así de fácil. Hay algunas, como por ejemplo, que es la bugambilia. La bugambilia sí es comestible, pero si tú rebasas cierta dosis, es mortal. ¡Ay, qué bueno saber! Es muy importante también decirles que las flores que vamos a consumir deben de ser orgánicas, libres de pesticidas. Es muy importante, ¿ok? De hecho, es muy fácil de reconocer. Por ejemplo, aquí tenemos estas rosas. Cuando tú las vas a comprar en los viveros, debes de ir cubierto. No te dejan meter ni con zapatos ni con nada. Son rosas comestibles. Si las tocas, precisamente se siente el petalito, como pelito, lo hueles y te huele a planta. Si tú la hueles y te huele a químicos o la sientes grasosa o algo, de preferencia no la comas. Porque realmente no es tanto que te moras, pero te puede producir algo. Pero por ejemplo, las que usted tiene en su casa, señora, que nunca les ha puesto pesticidas, ¿esa es una rosa o una flor orgánica? Sí y no. ¿Por qué? Porque acuérdate que el suelo se comunica todo. Entonces, digamos, a lo mejor tú en tu casa cuidas mucho, pero la vecina holgazana le echa... El suelo puede ir. O sea, sí hay que tener algunos aspectos de cuidado. Si usted es en su casa y tiene una, a lo mejor la maceta, puede ser una rosa, una maceta, puede ser, entonces sí las podemos consumir con mucha confianza. Ahora que... La rosa es muy fácil, esto es comestible, de hecho, si la quieren probar, es amarga, ¿ok? Amarga. No es un sabor que tú digas, mmm... A ver. Te sabe a planta y ligero a manta amargo. Ah, con jugo. Pequeña amargor, ¿ok? Ajá. Pero es comestible, no nos va a hacer ningún daño. Lo que vamos a hacer es muy fácil. No, mi cochalaño. Vamos a agarrar. Sí, no, no es muy agradable por sí. Pero está súper nice poniendo. De hecho, hay ensaladas muy ricas que van. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, como la gente, sí. ¿Sabes qué hago yo para quitar esto? Le pongo tantita clara y luego los barnizo con azúcar. Y entonces quedan unos pétalos de cristalizados. Sabe rico, ya me la comí toda. Es que no sabe tan malo, o sea, es un sabor raro, pero de hecho hay ensaladas que llevan. Lo que vamos a hacer aquí es prender un poco con los pétalos. Recuerden, tenemos las manos limpias, no se preocupen. Ok. Los vamos a dejar aquí. Muy bien. Vamos a poner otro par de pétalos. Ajá. Las usan mucho. Es mi verdad. Ok. Ok, un par de pétalos. Muy bien. Le vamos a poner, ¿qué será? Mamá alegre o mamá más o menos? Onza o onza y media. Onza. Una onza. No, una onza. Capaz que haya. Mamá, de acá le ponlo, 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 ponlo. Ok. Entonces, de onza a onza y media. Ok. ¿Quién de la mamá sí de me vale toda mi familia? Dos oncitas de leche evaporada. Ajá. Una pequeña pizca. De canela. De canela, exacto, para que tenga ese juego. Claro. Con los saborcitos de la rosa y demás. Muy bien. Y un toque de granadina para el color y el dulzor. Va a estar buenísima. Me la estoy saboreando ya. ¿Y quién creen que la va a tener que probar? Manny Muñoz. Ustedes son menores de la, usted no puede. Bueno, las dos, pero ni modo. O sea, aguantan ahí las dos mocosas. Batimos hoy porque... No, y sí, tú va a tener. Tú va a tener. Dale, dale, dale. Eso. Pero ¿a poco no sería buena onda, señora, ponernos hasta el queque? No. Esos pétalos los podemos retirar. Ok, muy bien. Y ya arriba lo que vamos a hacer... ¡Ay, qué rico! Se puede hacer agua de rosas y que vaya, pero volvemos a lo mismo. De repente la gente no está tan familiarizada a lo que te pasó ahorita con el sabor de la rosa. Entonces al sentirlo amargo es así como... ¿Sabes a qué me supo? A cáscara de manzana. A cáscara de manzana. A eso me supo. A eso, exactamente. Pero ¿sabes qué está lindo? Lo diferente que es y lo fácil que está hacerlo. Exacto. Y son ingredientes, por ejemplo, la granadina, la leche evaporada. ¿Y qué le pusimos al principio que se me fue? El vodka. Vodka, ¿verdad? Entonces tenemos todo en casa, entonces la verdad vale la pena. ¡Guau! Eso está espectacular. Mi mira para las mamás. ¡Mamá, qué bonito! ¡Mamá, qué bonito! ¡Mamá, qué bonito! ¡Mamá, qué bonito! ¡Mamá, qué bonito detalle! Mira nada más, yo lo voy a probar. Pruébalo, pruébalo, Manny. Ahora sí, Manny. Esto ya se acabó, señores. Buenísimo. A ver, otra vez. Como que no le agarraste bien, bien el sabor. ¡Ay! Es que es bastante, se juega mucho en las papilas gustativas. Exactamente. Se disfruta y al final como que se percibe ligeramente la rosa. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Esto está buenísimo. Está muy rico. Vamos a hacer otro traguito, otro martini. Tú, 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 hazlo, que tú, ¿qué haces tú? ¿Quieres más maniobraquilla? Aquí lo vamos a poner para el brunch. Para el brindis, para que la mamá nos pase al gusto, para un buen trago, un trago gourmet al final del día. Para que empecemos a calentar motores, señoras. Tenemos un maridaje perfecto. Estamos teniendo un maridaje perfecto porque lo podemos dar como un desayunito y este también queda perfecto como desayunito. ¿Cómo va el brunch? Exacto. Es un pastelito delicioso. Ahora, lo que vamos a hacer es un trago ya un poquito más como para cuando la mamá se quiere ir a la fiesta, que quiere pasar un poquito más un trago más ameno. Muy bien. Ándale, así de quiero fiesta, ¿no? Así. Quiero, quiero, quiero fiesta. Hoy les recuerdo que Natalia Delgado está mañana en la sección de cocina en nuestro día. Ok. Una onza de amaretto. Muy bien. Una onza de vodka. No, mañana no. El lunes, el lunes, perdón, perdón, perdón. Un dash de vodka, simplemente para aprender sabores, un dash. Un dash. Dash. Y onza y media a dos onzas de jugo de arándano. Ok. Este será el Girls Aloud. Girls Aloud. Ok. ¿Mujeres en amor? No, mujeres en grito, ¿no? Ajá. Mujeres gritando. Este trago es bastante rico. Es un trago que se va a acompañar muy bien. Ajá. ¿Qué? Pero sí es más como para la fiesta, para que realmente estén ahí. Natalia Delgado, dije. Muy bien. Ah, también Garduño está. Natalia Delgado con su sección de cocina también está en... Ay, ven a más ahí. ¡Órale! ¡Qué delicia! ¡Qué bonita! ¡Wow! ¡Órale! Este es el Girls Aloud. Girls Aloud. O sea, mujeres gritando. Usted no tienes que hacer kitchen happy. Ok. Sí. Cocina feliz. ¡Órale! ¡Órale! Está bueno, ¿verdad? A ver, Manny, yo tengo que constatar eso. ¡Mmm! Está... A ver, vamos a constatarlo, Manny. Oye, está delicioso, buenísimo. A ver. Muy fácil de hacer, rico. ¡Mmm! Está bueno, ¿no? Muy bueno. Oye, me gusta. Muy bueno. Luego, señoras, así, échense. Ese ya es como para, ¿sabes qué? Ya después de la comida... Como para echar plato con las nueras, ¿no? Exactamente. Así de, a ver, tú a mi hijo no le planchas bien las camisas. ¡Qué genial! Vamos a hacer el último traguito. No, haga eso. Esto es un mal consejo. Último traguito. Último traguito. Entonces ya tenemos como que el trago rico, que para el brindis y demás. ¡Ah, te da, te da! El del salón. Y vamos a hacer uno que es un after dinner, para cuando hayan terminado de comer. Un carajillo. Un carajillo. Esa es mi bebida favorita, el carajillo. Solo hay un pequeño dilema. En México te lo dan americano, con licor del 43, originalmente es licor del 43, la carga de expreso y un toque de brandy. ¡Ah, no sabía eso! No sabía eso. Tiene que ir al toque de brandy. Ahora, no forzadamente tiene que ser con expreso. Si tú lo haces con un café americano, pero hecho por prensa francesa, sabe riquísimo. Pero necesitas que tu barista o el encargado que te sepa usar la prensa francesa, porque si llegan y lo empiezan a exprimir, pues mejor usen café soluble. Claro. Al final del día no tiene nada. No, no quiero decir, pero por ejemplo, a lo mejor no sabe un barista, es el especialista en preparación de cafés. Mi mamá, por ejemplo, es barista. Es barista. Ay, ahí está el licor del 43. Oigan, yo el otro día gané un súper concurso cuando alguien preguntó, ¿por qué se llama licor del 43? ¿Y qué dijiste, Manny? Pues porque está compuesto por 43 hierbas. ¡Cuenta y tres hierbas! ¡Eso, velo! Receta secreta. Receta secreta. Brandy, ya le pusimos. Brandy. Y café. ¿Café? ¡Wow! Y el americano. Bueno, de preferencia si llegan a usar. Actualmente hay muchas maneras de hacer café americano. Se puede usar con sifón chino, se puede usar con diferentes tipos de filtrado que se tienen. Yo le voy al de la prensa francesa porque es muy práctico de usar. Realmente lo tenemos en cualquier lugar. Fácil, tip rápido, por gramaje váyanse y solo tres minutos de infusión. Y ya con eso. Oigan, yo tengo que probarlo porque esa es mi bella favorita después. Una buena comida. A ver, lo voy a probar que tal que le quedó. Termínate el carajillo. Porque es su bebida preferida. Aparte, ya tiene la madre y hay que apapacharnos. Es un toquecito de Brandy, ¿verdad? Sí, es un toquecito de Brandy. Es exactamente diferente, pero muy, muy rico. A ver, ¿sabes? Una onza de licor del 43 por media de Brandy. ¡Wow! ¡Qué delicia! Su carga de americano o experto. Pruébalo, pruébalo. Sí, mi niña. Vamos a probar el carajillo. A ver, engendros. Entren, por favor, las dos niñas. A ver, entran las dos niñas que mueren de ganas de probar. Mueren de ganas. Ya son mayores de edad. Ya son mayores de edad, por supuesto. Y, bueno, no pueden probar de otras maneras, pero pueden acompañarnos aquí, por favor. Ok. Así es. Miquel, Fernando, ha sido un placer tenerte, la verdad. La gente te pide muchísimo. Y ese tipo de bebidas, la verdad, somos las señoras, nosotros también aprendiendo a hacerlas. Porque vale la pena que de repente nos demos como mujeres el gusto de ser como las mixólogas. Claro. Me encanta. Eso es un halago. Yo creo que es un regalo para la pareja. Claro. Es un regalo extra. Se prepara un martini. Sí. Ustedes niñas se los pueden preparar a sus novios. Con muy poquito alcohol. Ok. Ok, lo prometo. ¿A dónde vamos, Olga Zana? Pues vamos a ir a un corte, porque regresando continuamos con más sorpresas. ¿Dónde? Pues aquí en Cocinemos Juntos. ¡Yeah! ¡Te quiero! Pues aquí en compañía de toda la familia, incluyendo mi querida Berta, que también es familia, por supuesto, porque esta parte es parte de eso. O sea, mi parte me permite entrar todos los días hasta su casa. Muchísimas gracias. Entonces ya soy parte de su casa. Todos los días. Muchísimas gracias, Berta, por estar. Felicidades. Feliz Día de las mamás. Felicidades. Que también, gracias. María José, gracias por estar conmigo. Gracias por ser mi hija. Te amo. Mi mamá es muy preciosa. Mamá, te amo. Felicidades. Olga Zana y mi queridito. Yo quiero, las adoramos. Mucho. ¿Mila algo a tu mamá? Te amo. Ay, yo también. El día de hoy, un día muy especial para nosotros. Felicidades a todas las mamás. Este es el día de mañana. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Adiós. 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 Adiós.